Hola a todos, hoy les quiero mostrar esta SEAT Arrako Modelo 2022 en su edición EPR. En exteriores podemos ver esta parrilla con detalle deportivo, también encontramos luces LED y luz rindas en aluminio de 19 pulgadas. Ahora sí quiero mostrarles un poco sobre su interior. Primero que nada, esta SEAT nos recibe con vestiduras en tela, asientos tipo deportivos, también tenemos memoria de asiento para el conductor y si te interesa un buen audio y un buen volumen para disfrutar tu música, contamos con un sistema de audio beat. Esta camioneta como pueden observar es transmisión automática, también podemos encontrar una pantalla de 8 pulgadas y es completamente táctil. Aquí debajo encontraremos un cargador inalámbrico para tu celular y también amplio espacio para guardar tus bebidas así como lo que necesites. En la segunda hilera encontramos sistema climatónic de 3 zonas y también les quiero mostrar que es espacio para 7 pasajeros. También les quiero presumir la vista panorámica y claro, el quemacocos. Ahora acompáñenme a ver el motor. Su motor es de 1.4 litros con 150 caballos de fuerza. Recuerden que pueden conseguir el Tantarraco 2022 en toyswantas.com.mx